Definimos que era uno de los objetivos, era uno de los proyectos más importantes que teníamos. Estamos hablando de más de 6 millones de dólares que se invierten en el Ceibal. Desde la avenida Riague hasta Patulé, desde el Arroyo hasta la avenida Wilson Ferreira de UNAT. Y dentro de esa zona, que es grande, de hecho el Ceibal debe ser de los barrios más populosos y más grandes de la ciudad de Salto, venimos trabajando, venimos recuperando una a una las calles del barrio Ceibal. No importa lo que pasó en el pasado, no interesan las promesas que en otros tiempos hicieron gobiernos departamentales anteriores. Nosotros cumplimos, nosotros estamos ejecutando, estamos haciendo obra. Capaz que no en los tiempos o con la rapidez que todos los ceibaleños quisieran. Pero también es cierto que nosotros tenemos que atender a toda la ciudad y a todo un departamento. Y que el requerimiento, los planteos de las distintas comisiones vecinales y de los salteños organizados, nos llegan permanentemente y le damos un orden. Pero aquí en el Ceibal, aquí en este barrio tan populoso, vamos a continuar con este trabajo, calle a calle, dejando en las condiciones en que todos queremos al barrio Ceibal. Y cuando esto esté terminado, cuando este proyecto esté terminado, los ceibaleños podrán ver, podrán apreciar con sus ojos, cómo, en qué condiciones estaba este barrio cuando nosotros asumimos el gobierno departamental en el año 2015 y cómo vamos a entregar este barrio Ceibal en el año 2020. Estamos seguros de que cuando termine nuestro periodo de gobierno, vamos a entregar una intendencia sañada económicamente, una intendencia que no le dé un peso a nadie, una intendencia que le paga a todos los funcionarios, una intendencia que le paga a todos los proveedores, una intendencia que ha comprado, que ha hecho la compra más importante desde que existe la intendencia del año 1906, una intendencia en obra. Muchas gracias. 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 Gracias.